Hola, en este video escuchará instrucciones para usar la plataforma Google Classroom. Para iniciar una sesión, vaya a google.com. Haga clic en iniciar sesión o sign in. Ingrese su correo electrónico de North Shore School District, que es su número de estudiante arroba apps.nsd.org. Haga clic en siguiente o next. Ingrese su contraseña. Si no conoce su contraseña, comuníquese con una coordinadora de enlace familiar para obtener ayuda en español. Al final de este video, mostraremos la información de las coordinadoras. Haga clic en los nueve puntos en la parte superior, mejor conocida como Waffle. Haga clic en el icono de Google Classroom. Haga clic en el nombre de la clase que desea ver. Muchos estudiantes tendrán más de una clase. Después de seleccionar su clase, llegará a la pantalla principal. Hay tres partes principales en Google Classroom para cada clase. Stream muestra las actividades recientes y los anuncios. Trabajo de clase o Classwork es donde las tareas, materiales y preguntas están organizadas por tema. Personas o People es donde encontrará una lista de todos los maestros y los compañeros de clase. Cuando inicie la sesión por primera vez, lo llevará automáticamente a la pantalla de Stream. Cuando el maestro publique algo nuevo en Google Classroom, aparecerá aquí. También los anuncios del maestro estarán aquí en Stream. En el lado izquierdo, puede ver rápidamente el próximo trabajo. La siguiente parte de Google Classroom es trabajo de clase o Classwork. El trabajo de clase de Google Classroom de cada maestro está organizado por tema. El maestro decide el tema. Algunos se organizarán por día, semana o materia. Esto lo decide el maestro. Desplácese hacia abajo para ver todos los temas. O mire la barra lateral a la izquierda para ir rápidamente a un tema. Hay tres íconos que verá. Tarea. Esto requiere una respuesta. Pregunta y respuesta. Hay una pregunta que debe responder. Material. Un material o recurso que se puede utilizar cuando sea necesario. Estas publicaciones no requieren una respuesta. Cuando haya respondido a una pregunta o tarea, el ícono se volverá gris claro. Haga clic en la tarea que quiere completar. Haga clic en Vea Asignación o View Assignment. Lea todas las instrucciones incluidas en la tarea. La mayoría de las tareas tienen un Google Doc o Google Slide adjunto para que los estudiantes trabajen. Después de trabajar en la tarea en Google Docs, regrese a la página de la tarea. El trabajo en Google Docs se guardará automáticamente. Ahora presione Entrega o Turn In. Cuando presione Turn In, a veces va a haber otra caja. Presione Turn In en esta caja. Después de que su estudiante haya entregado la tarea, el maestro puede regresársela a su estudiante si necesita corregirla o puede marcarla como completada. Haga clic en Trabajo de clase o Classwork. Haga clic en Ver su trabajo o View Your Work. Si ve Entregado o Turn In, ha entregado la tarea. Si ve marcada una palomita, esta tarea ha sido devuelta al estudiante para ser corregida. En otras plataformas, la palomita significa que la tarea está terminada, pero es todo lo contrario en Google Classroom. Si ve Falta o Missing, no se ha entregado la tarea y está tarde. Si ve Asignado o Assigned, esta tarea está pendiente. Haga clic en Trabajo de clase o Classwork. Haga clic en Calendario de Google o Google Calendar. Este calendario muestra las tareas organizadas por fecha de vencimiento. Cuando regrese a Google Classroom, puede hacer clic en las tres líneas en la esquina superior izquierda para mostrar el menú con todas las clases. Aquí puede ver otro calendario con todas las clases, ver una lista de tareas para todas las clases a la vez, tareas pendientes y terminadas, o cambiar de una clase a otra. Haga clic en Personas o People. Aquí puede ver los nombres de los maestros y compañeros de clase. Gracias por su tiempo. Nuestro distrito escolar quiere que todo estudiante y familia continúen sintiéndose conectados con su escuela y mantengan su aprendizaje fuera del aula. Si necesita ayuda adicional para comunicarse con el maestro de su hijo o tener acceso a su aprendizaje en línea, llame a la Coordinadora de Enlace Familiar. Gracias. Gracias.